Vídeo diferente, tenemos los ocho trucos del taller que te van a ayudar a facilitar el trabajo y a ahorrar plata mientras su tío se come un cachito de pan. Así que este es el truco número, ¿cómo se dice uno en danés? No le creo nada. A todos ustedes les pasa esto, acá tengo la limpieza, seguramente a todos ustedes les pasa esto, que tienen lijas, corte un poco flaco, que estoy laburando, que tienen lijas que son finas, que tienen un respaldo fino y les pasa exactamente esto, se les hace un rulo. Este es un truco sencillo, por eso es el número uno, es el más fácil de todo, agarramos un peso, yo en este caso tengo un martillo que no tiene el cabo obviamente, y lo voy a poner en la banda, ahí te muestro. Tengo la lija colgada ahí y pongo el peso abajo, y la lija queda estirada, es un buen truco de taller ese, ¿no? Eso es lógica de gallina de gran. No, pero no me barries el video. Truco de taller número 2, así, 2. Se trata de teñido de vainas, y como ustedes saben el teñido de vainas se hace con cintura para cuero, esta que tengo acá, esta es el alcohol, ahí al agua también, yo uso el alcohol porque es más rápido. Obviamente tengo el alcohol acá preparado, y ¿cómo se pasa habitualmente en los talleres? Bueno, con una esponjita, con un trapito, se le va pasando y queda bastante desparejo, así que yo encontré este truco que me encanta, que lo uso siempre, que es usar un rociador, tan simple como eso. Puedes la pintura acá, la diluís un poco con un poco de alcohol y rocias tu vaina, ahí te muestro. Para cuero, este es marrón, tapamos un poco, esto mancha un montón, un poco de alcohol, el alcohol común de la farmacia. Hacemos una parte de tinta, dos de alcohol, metemos en el rociador que compré en el supermercadito, o la compró sutil esta, bueno, mezclamos bien y ahora mirá, pasamos por todos lados y queda recontra parejo, así que lo dejamos secar. Y ahora vamos con el otro truco de taller. El siguiente truco, o sea, el truco número 3 y el de limpieza, no encuentro el detergente, pero yo tengo uno acá. Este truco es tan simple que me da vergüenza por lo menos de YouTube, pero bueno, no importa. ¿Qué pasa cuando trabajamos con la lijadora? Tenemos siempre un tacho asqueroso abajo que recibe todas las chispas de la lija, pero también recibe el acerril, ¿no? Entonces nos queda todo el acerril flotando. ¿Qué hacemos? Tiramos unas gotas de detergente. Ahí. ¿Y qué hace el detergente? El detergente rompe la tensión superficial del agua y hace que todo ese acerril se vaya al forro. El tacho sigue estando igual de sucio, pero por lo menos no tenés el acerril delante. Este truco es bueno, es simple. Involucra un cepillo de alambre y la pulidora. ¿Qué es lo que pasa cuando pulís maderas muy claras? Que si el paño está sucio, te mancha y te engrasa la madera. ¿Me está haciendo que hambre? ¿Vusté no cree en los trucos que yo estoy diciendo, don Sutil? Yo los creo, pero yo los quiero ver primero. Bueno, yo te estoy por mostrar. Entonces vos tenés el paño todo sucio. Está apagada la máquina, estás enchufada. Un minuto. Ahora sí, la máquina está enchufada. ¿Sabes quién la desenchufó? Sutil Versátil. Sutil, hacete cargo. Es para molestar nada más. Para molestar nada. Para hacerse más rápido. Entonces lo que hago es pasar el cepillo. Y esto me va a sacar la primer capa de hilos de la tela que tiene el paño. Que automáticamente el paño queda limpio y podés pasar tu madera clara sin que se manche. Próximo truco. Este es el truco de taller. ¿Qué número es? ¿Cinco? ¿Cinco, no? Cinco. Y este lo va a hacer Sutil Versátil, que él no tiene idea de lo que está haciendo. Lo que está poniendo es el cepillo de alambre, uno de los tantos que hay en el taller. Lo está poniendo en amor. A ver Sutil, ¿cómo lo haces? Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Ahí va. Ahora voy a cambiar la cámara. Yo te di dos tornillos y te di una chapita, una plaquita. Bueno, pero si vos me conocés sabés que la plaquita anda por allá. ¿A dónde anda? A ver Sutil. ¿Quién limpia el taller? Acá está. Bueno, y ahora lo vas a poner ahí. Con esto para afuera. Con esto para afuera. Como si fuera... Como si fuera casi... Exactamente. Lo vamos a atornillar ahí. Bueno, ojo los dedos en casa. Dale, a ver. Dale, dale, dale. ¡ÓRRALE! No, no, no. Pará, pará acá vamos a ver con él. Ahí va, ahí va, ahí va. Ponemos el otro. No te vamos a pedir que lo hagas alineado porque ya sabemos que tenés un temita de motricidad. Ahí está. Ahí va. Sacamos de la morsa. Que no se vea el sponsor. No es nuestro sponsor. No es nuestro sponsor la atornilladora. Sacala de acá. Si algún sponsor quiere darnos una atornilladora, está más que bien. O una aspiradora industrial. Acá tenés tu... ¿Y esto para qué sirve? Es para raspar el mío. Esto es muy bien. Esto cuando estamos haciendo acero damasco y tenemos que limpiar las piezas y nos queda algún tipo de escoria, obviamente cepillamos y del otro lado sacamos. ¿Qué se dejamos sacar la césar? No, se te va a mostrar acá cómo funciona también en la prensa hidráulica. Mirá. Toda la porquería que tengo la removo con esto, sutil. Bueno, el escorio lo vamos a vivir toda la múmura de César. Este es el truco número 6, creo, ¿no? 5 más 1, 6. ¿Cómo se dice 6 en danés? Inchequeable. No, no, no. No, esto es YouTube. Bueno, ¿qué pasa con la lija cuando usamos madera? Que es en pasta. Y este truco me lo enseñó un alumno que vino al taller el fin de semana pasado. Se llama Martín, vive en Tampana. Le mando un fuerte abrazo a él y a su hijo Franco. Él tenía esto, que, ¿saben lo que es? Es el residuo que queda cuando tenés esos pomos de silicona. Ahí voy a poner una foto ahora mismo. Bueno, cuando se seca te queda esto. El sellador siliconado. Y esto su sirve, su su sirve, para desempastar la lija y alargar la vida útil de la lija. ¿Cómo se pasa? Mirá, te voy a mostrar. Simplemente empastada con acerrín. Ponemos, y ahora pasamos, mirá, la silicona. ¿Cuánto tuve? ¿Cinco segundos? Mirá cómo quedó la banda. Mucho mejor de lo que estaba y te va a alargar la vida útil. Así que ahora vamos al consejo número uno. ¿Cuál es el número uno? Hagas cuchillo. No, suscribas al canal porque este canal tiene mucha información seria. Aparte de la que estamos haciendo acá. Presione la campanita, loco. Claro, exactamente. El siguiente truco, mientras el de limpieza come. ¿Qué número es? Este es el número siete. Número siete. ¿Cómo se dice en inglés siete? Seven. Seven up. Esto involucra. Hoja inoxidable. ¿Qué es lo que pasa cuando temblas inoxidable? Que se hace toda una cáscara horrible de oxidación. Que te gasta muchísimo abrasivo. Entonces, la gente usa foil de inoxidable, pero es carísimo. Y yo encontré una solución. Esta solución me la pasó un amigo cuchillero. Él odia que yo diga que es viejo, pero es viejo. Que se llama Miguel Penacchioni. Que es pintar la hoja con corrector ortográfico. Y ahí te lo va a mostrar sutil. Liquid paper. No. No digas las marcas. No digas las marcas. Así que bueno, ponemos la hoja seria inoxidable. Y vamos a pintar con el corrector ortográfico. ¿O cómo se dice? Liquid paper. No. No. No digas marca. Vamos de nuevo. Ahí pintamos. 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 Dale. Dale. A ver. ¿Acá encima de toda la hoja? Sí. Encima de toda la hoja, maestro. Ahí. Eso. Muy bien. Vos tenés que ser pintor. En Dinamarca hay muchos pintores. Van Gogh. Tenés que cubrir bien. Me estás ensuciando toda la mesa, Van. Ya está bastante sucia, ¿no? Pero estoy pintando. Bueno, eso hay que esparcirlo bien. Esparcirlo. Sí. Ahora caramos el dedo. Eso. Ahí está. Y lo dejamos todo blanco. Una vez que esto se seca, que son unos minutos, va al horno de templado que anda por allá. Lo calentamos a 1060 grados y lo enfriamos en aceite. Y ahí la cáscara no va a ser tan difícil de sacar con la lija. Ah. Y ahora, ¿qué número de truco viene? Número 8. Acá este taller, como en todos los talleres de cuchillería, tenemos un sector de soldadura. Puede ser que sea solamente una morsa tu sector de soldadura. Y como sabemos, el gran enemigo de los electrodos es la humedad. Así que tenemos que evitar que los electrodos no se humedezcan porque al soldar te puede dejar poro o directamente estropearse del todo. Y este es un truco que me pasó mi amigo Folco, amigo del taller y gran influencer de soldadura. Yo ahora les voy a dejar acá arriba el link a su sitio. Chequéenlo porque tiene los mejores consejos de soldadura que existen. Él es soldado, yo solamente sueldo un poco. Lo que vamos a hacer es, sacamos los electrodos, vamos a poner primero una rodaja de cartón cualquiera, de ese coarrugado que tenemos por ahí, de cualquier caja de vino. Ponemos el cartón que entre bien, lo mejor posible. Ahí está. Esto también lo podés, si tenés una caja de electrodos, yo tengo un tubo, pero podés tener una caja, podés hacer exactamente lo mismo, obviamente no lo vas a enroscar. Y antes de poner los electrodos, vamos a poner algo que seguramente te vino en algún electrónico, yo tengo un par acá. Son estas bolsitas de un gel anti humedad, no sé bien qué es. Es un gel anti humedad, este es el consejo que me dio Folco. Lo ponés ahí adentro, y esto va a absorber toda la humedad residual que puedas tener en el ambiente del taller. Y ahí sí, señores. Ponemos los electrodos en su lugar. Así que amigos y amigas, este fue un video distinto, divertido, capaz. Como no, un integrante del taller que van a ir conociendo de a poco, así hay gente que lo conoce. A sutil, versátil, que es el encargado de limpieza, pero también está haciendo alguna cosa. Así que, si tenés otros trucos por ahí que conozcas, o te parece que podríamos hacerlo mejor, o tenés algo para sugerirnos, dejaros el comentario abajo. Acordate siempre de suscribirte, este canal está lleno de información seria. Así que, un abrazo para todos y mantengas afilado. Decid chau, sutil. Saludá. 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 Saludá.